Adelante Para adelante Para adelante 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 Déjame 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 Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo ¿Por qué? Porque la vida es corta Déjame en paz, déjame solo, yo vivo hoy, no miro para atrás Pero piensa que es muy importante mirar para adelante, para adelante Déjame, déjame solo, yo vivo hoy, no miro para atrás Déjame, déjame solo, yo vivo hoy, no miro para atrás Encore una vez Mesdames, Messieurs, le disque jockey Zache est de retour ¡Gracias! 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 ¡Gracias!